Hola, mis dormilones. Bienvenidos a otro ASMR. Espero que los soniditos de este vídeo os resulten muy relajantes. Si sueles ver mis vídeos y todavía no te has suscrito, puedes hacerlo en el botoncito rojo. No me enrollo más y empezamos. Vamos a empezar con este subrayador que es en tono pastel. Y creo que este es el color verde, aunque con la luz azul no estoy segura. Seguro. No sé vosotros, pero yo cuando tenía mis apuntes utilizaba muchos subrayadores de estos. Para hacerlo más visual. No. 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 vamos a coger ahora este lila para ponerlo a ambos lados la roche, la roche voy a hacer un poquito de tapping en el micrófono a la vez que lo hago en tu carita es un poquito complicado dejadme en los comentarios si os gusta que haga tapping en el micro y en la cámara tapi 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 tapiapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap puede ser negro, pues se ve un poquito mal la verdad es que a este ratón le aguanta muchísimo la batería y bueno, el click se escucha muy bajito no hace mucho ruido pero bueno, me gusta así lo único que la ruedecita se me queda a veces un poco enganchada porque hace tiempo se me cayó y yo creo que desde entonces me va un pelín mal pero bueno, que es muy de vez en cuando que la ruedecita se me queda a la ruedecita la ruedecita se me queda a la ruedecita relájate con estos soniditos siente las cosquillas 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 hay ¡Gracias! 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 Está súper suavecito Tiene unos pelos muy 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 finitos y esta libreta me gusta mucho porque está como acolchadita y también parece que es como de tela, no sé qué material será este no sé, no sé si hay 3 ¿Vale? Creo que el sonido de las odas es un sonido muy relajante Creo que produce mucho ASMR Tremeti 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 Tremena Tremena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!